Este sábado va a ser la 15ª Marcha del Orgullo, como contabas, en Santiago del Estero, una de las primeras del país, una de las más antiguas, y la convocatoria es a las 7 de la tarde en este lugar, en la Plaza del Maestro. Nos vamos a reunir, nos vamos a encontrar, y se va a armar la columna, digamos. Vamos a marchar a lo largo de la Belgrano, luego va a haber una parada en la 3 de febrero y Belgrano, en donde vamos a recordar a todas nuestras compañeras desaparecidas durante la dictadura o víctimas de violencia policial. Va a seguir avanzando por Belgrano, va a dar una vuelta, va a hacer un rulo en la Plaza Libertad, y luego va a avanzar hacia el Parque Oeste, en donde les esperamos para el Festival de la Marcha del Orgullo con muchos artistas muy interesantes. La Marcha del Orgullo nace en pos de reclamos, en cuanto a derechos y también en cuanto a visibilidad, ¿no? Y en ese sentido no queremos para nada que la Marcha del Orgullo pierda todo eso, si bien creemos que es fundamental que sea un espacio de festejos, de encuentro, también no deja de perder su línea política o su tinte político, digamos, porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, violenta, hacia muchas de nuestras identidades, y por eso seguimos sosteniendo algunos reclamos, como por ejemplo que entendemos y festejamos todas las leyes que venimos conquistando, como son la ley del cupo laboral, travesti y trans, la ley de identidad de género, la ley antidiscriminatoria, el DNI no binario, pero sin embargo muchas veces esas leyes no alcanzan o incluso no son completamente aplicadas. Por eso este año entre nuestros reclamos está el derecho al acceso al trabajo libre de discriminación, tanto para las personas travestis y trans, pero también para todo el resto de las identidades, porque entendemos que necesitamos también que una ley antidiscriminatoria sea ampliada y nos contenga a todos. Y así también, bueno, reclamamos por el cese de los discursos de odio, que también hemos visto muy fuertes en nuestra sociedad a lo largo de este último año, por ejemplo con la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, perdón, y bueno, y así van a poder escuchar en el documento que se va a leer en la marcha este año toda esta serie de festejos, porque festejamos lo que venimos haciendo, pero también cómo nos plantamos y reclamamos respecto a las cuestiones que seguimos viviendo.